Las razones por las que Tatiana Cloutier habría renunciado a la Secretaría de Economía. Por segunda vez en lo que va del sexenio, la Secretaría de Economía se ha quedado sin titular y es que Tatiana Cloutier, quien habría asumido el cargo en 2021, renunció esta mañana. Los motivos de su salida no han quedado del todo claros, pero su renuncia sucede en medio de las consultas entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre la política energética de la nación en el marco del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, la funcionaria deja el cargo solo unas semanas después de haber realizado severas críticas sobre el papel del Ejército en las tareas de seguridad, por lo que de acuerdo con su hermano Manuel Cloutier, sus diferencias con AMLO en este tema habrían influenciado su decisión. Mientras tanto, Cloutier se va tras concretar una nueva política industrial ampliamente aceptada por el gremio que ahora será dirigida por la persona que sea nombrada como el siguiente miembro del gabinete. ¿Tú quién crees que debería ocupar el cargo?